A este lado del estudio, mi Cucuy, ¿cómo estás? Gracias, mi chinísima y gran familia de la BC en la 90.5, El Jor, Renan, Renan, el Mientraspello, el Cucuy de Ayana y de Chile. Muchas gracias a su exo, ven, luciendo sus mejores, cuando se muere hoy, también aquí estamos, está grabando para enviar imágenes también agradecemos a licenciados para hacer y y y y y y y y y El último lugar, arriba, arriba, de todo el mundo, de todo el mundo, a todos los jueces, los jueces, también a la España, ya que acaba de pasar el día de la Sala Santa María de Guadalupe, patrón de la América, el sábado es muy hermosísimo, el domingo también, y seguimos celebrando que es temporada, es temporada, es temporada, es temporada, es temporada, suele, 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 1.5. Y el señor Juan Carlos Torres y sus amigos, de restaurante Boca del Real, Piscapisa, Adobe Pisa, Majola, Cucara y Barra del Tenillaki, estamos acompañando el día del juez, como hemos tenido el día del juez, en las promociones, de la Sala Santa María de Guadalupe, en las promociones, de la Sala Santa María de Guadalupe, en las promociones, de la Sala Santa María de Guadalupe, en las promociones, de la Sala Santa María de Guadalupe, en las promociones, de la Sala Santa María de Guadalupe, en las promociones, de la Sala Santa María de Guadalupe, en las promociones, de la Sala Santa María de Guadalupe, en las promociones, de la Sala Santa María de Guadalupe, en las promociones, de la Sala Santa María de Guadalupe, en las promociones, de la Sala Santa María de Guadalupe, en las promociones, de la Sala Santa María de Guadalupe, en las promociones, de la Sala Santa María de Guadalupe, en las promociones, de la Sala Santa María de en el lugar y también una estufa para mueblarla la casa hay una estufa una sala el que se gane se va a rayar muchísimo se ha sido realmente hacer estas cosas a nombre del señor mis camisas a lo a lo y están para que ustedes usted 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 va a tener un ruego para toda la casa consistiendo señor la lista la lista la lista la lista la lista una estufa un refrigerador una sala sal y un comedor y y el rector de la universidad algo maravilloso o sea que que es lo que lo que son para estudiar estamos ahorita con la licenciatura en toda la licenciatura en la pedagogía y psicología bueno cuánto tiempo son tres años cuesta mil quinientos pesos en el futuro así que donde se pueden anotar aquí en número ochenta y trece así aquí estamos listo para darles más información y si yo le regalo le regalo por supuesto por supuesto así que bueno muchísimos cuantos alumnos ya son más tantitos y eso es importante esta época de pandemia cuando los niños están recibiendo clases virtuales nosotros nosotros necesitamos que puedan prepararse para el futuro prepárense ahora muchachos porque el futuro está feo o sea en el futuro hay que ser en el futuro en algo sean trabajadores sean cerrados dedíquense a educarse para que tengan un futuro mejor para que tengan aspiraciones bueno vamos a hacer un cambio un cambio para después regresar adelante mi querido tejo allá en cabina regresamos del futuro lo que lo que lo que es que